Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer Hoy vas a mirar pa'lante que pa' atrás ya te dolió bastante Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira como pasa Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo Y sea largo, hoy vas a conseguir reír tanta vez Lleva teatros en todos los países que visita Vende libros por todas partes, es bestseller Nos hace pensar, nos hace reír Es una mujer que ha trascendido fronteras Y muchos la conocieron a través de internet Esta noche vamos a conocer a Pilar Sordo Pilar, muchas gracias Gracias a ti, feliz de estar acá, encantada de poder compartir contigo esta charla Así que a tu disposición, gracias por la invitación Te fui a ver al teatro, me estás viniendo mucho a Buenos Aires últimamente Me quedé sorprendida con el calor y con la pasión Con que la gente escucha todo lo que tenés para decir Es muy lindo lo que pasa Y es muy lindo lo que pasa Y lo voy a especificar como en Argentina Gracias a Dios también tengo el regalo del cariño de otros países Como tú decías en la presentación Pero ustedes los argentinos tienen una cosita particular En términos de la intensidad Y de la forma en la que expresan el cariño Que hace que se produzca un clima muy íntimo Independiente de que haya mucha gente siempre Pero a la verdad es como si le estuviera hablando a cada persona como en particular Y eso hace que sea hermoso Y bueno, es una ciudad con gente muy psicoanalizada Además, Argentina Yo siento que es un país que tiene un lenguaje psicológico muy evolucionado Que conoce mucho de psicología Y por eso también para mí Tiene doble valor el cariño y el aplauso de alguna manera del pueblo argentino Porque yo en algún momento pensé Dado, como tú bien dices Que es un país muy psicoanalizado Que podían encontrar como simple lo que yo estaba transmitiendo Y que por lo tanto los psicoanalistas me iban a hacer pedazos Y sin embargo no ha ocurrido eso Como que ha logrado entender que mi trabajo Tiene que ver con traducir lo complejo a lo simple Para que de alguna manera sea fácil de entender Conceptos que son muy complicados Que de alguna manera se lleven desde la cotidianidad Y eso se agradece mucho ¿Y cuándo descubriste que tenías ese don de la palabra? Porque psicólogos buenos hay muchísimos Pero la posibilidad de transmitir determinada cantidad de conceptos De esta manera tan sencilla como vos lo haces ¿Cómo se fue dando? ¿Cuándo te diste cuenta que podías pararte Frente a un gran auditorio Y provocar semejante reacción? No sé, no hay un minuto puntual en el que yo te diga Fíjate que yo entendí que esto tenía que hacerlo Fue para un latino Yo desde que me recibo de psicóloga Empiezo en paralelo a atender clínica A atender pacientes Y al mismo tiempo a participar en el mundo educacional Y en el mundo educacional me tocaba dar muchas charlas Y me empiezo a dar cuenta que a la gente le encantaba mi forma de explicar los conceptos Eso se traduce además que paralelo a eso comienzan las investigaciones Entonces estas tres cosas Yo lo que sí tengo recuerdo en mi vida Es un minuto de haber estado como en mi oficina Y haberme hecho la pregunta Si me iba a atrever a salir de ahí Porque evidentemente que en algún momento sentí que era mucho más cómodo quedarme Y atender pacientes de 9 a 1 Y de 3 a 7 de la tarde Digamos volver a casa Pero también sentía que Yo soy muy creyente Sentía que también tenía una responsabilidad con un talento que parecía que tenía Que era esta atracción donde la gente cada día me pedía más charlas y más conferencias Y cuando tomo la decisión del salto Yo en general en mi vida Por miedo nunca he dejado de hacer cosas Por otras razones sí Pero por miedo nunca Y como que sentí que tenía mucho miedo Pero que no iba a dejar de hacerlo por eso Por lo tanto me lancé al tema de las conferencias Y ahí se fue dando en forma paralela Bueno hasta el día de hoy que hoy día yo a la clínica La tengo bastante más disminuida Porque como vengan mucha argentina Y recorro mucho Centroamérica y Latinoamérica Estoy viajando por lo menos 10 a 15 días del mes fuera del país Lo cual me imposibilita tener una permanencia en la terapia Y tenés otro don que es el del humor El humor es algo muy importante para poder llegar a la gente ¿Eso también lo fuiste desarrollando o siempre fue innato? Siempre lo tuve Yo siento que siempre lo tuve Pero creo que como he tenido una vida muy difícil Yo casi podría decirte que el humor lo desarrollé Como una especie de mecanismo de defensa Para poder enfrentar situaciones de dolor Para ironizar lo que me estaba o no me estaba pasando Y parece que lo he hecho bien eso Porque de alguna manera el humor me ha parado De muchas situaciones complicadas en mi vida Y a la gente cuando lo transmito De una u otra manera también le produce la misma sintonía Entonces estás escribiendo justamente un libro que habla de esto, ¿no? Sí, se llama Bienvenido Dolor Y que está más lento de lo que yo debiera la escritura Pero yo siempre digo que estoy como con este tiqués literaria Estoy escribiendo como a poco Sí, es un libro que trae una investigación de la felicidad que yo hice en América Latina Trae todo un tema de las emociones y la traducción a los cuerpos Trae también todo el tema de la muerte, el enfrentamiento de la muerte Voy a incluir además un anexo que lamentablemente puedo incluir Que es el tema de la pérdida de la vienda de Juan Fernández Que movilizó mucho el tema de los duelos en América Latina Así que bueno, viene un poco con todo eso Sí, ¿y cómo uno puede transformar el dolor en otras cosas, suponiendo? En aprendizaje fundamentalmente Yo siento que los seres humanos y los occidentales mayormente Como que nos hemos convencido que le hemos hecho como una especie de ganancia al dolor Entre la parte farmacológica que parece que cada vez duele todo menos En términos físicos Y también en términos emocionales Entonces siento que hemos ido arrancando el dolor En forma bien paradójica porque siento que estamos sufriendo mucho más De lo que probablemente sufrieran nuestros abuelos ¿Cuánto has escrito y has hablado y nos has hecho reflexionar y reír Acerca de la relación entre hombres y mujeres? Que siempre va para mucho Y yo veía como la gente se reía Y se sentía tan identificada con las cosas que vos decías Es que la risa es un reflejo como de eso, ¿no? De reconocerse Claro Porque tú te ríes cuando te ves Sí, me sorprendió ver tantos hombres Es que lo que pasa es que en general se supone erróneamente Que mis conferencias, particularmente esta, al día de la diferencia Parecen una conferencia para mujeres Y la verdad que es absolutamente nada que ver Es una conferencia hacia la familia A mí me encanta cuando van desde los chicos hasta los abuelos Porque después yo sé que eso se traspasa como a la mesa en la casa Y se sigue discutiendo el tema Porque además para los hombres Y tú escuchaste la conferencia Es una caricia al alma Sí, porque vos haces mucha autocrítica Total, absolutamente O sea, yo bebelo más trampas femeninas Porque efectivamente los hombres tienen menos trampas que nosotros Pero objetivamente bebelo más trampas femeninas que masculinas Sin lugar a duda Entonces para los hombres es una sensación de un espaldarazo maravilloso Que además se los da una mujer que no es menor Porque yo siempre digo que Dios fue muy sabio En que esta investigación le hiciera una mujer Porque si le hubiera hecho un hombre Probablemente hubiera sido catalogado un machista en pedernillo Entonces creo que ayuda al que sea una mujer El que bebelo las propias trampas de nosotras Y aportas mucho porque al ver las características De los hombres y de las mujeres Claramente ahí uno entiende Por qué funcionamos de la manera que funcionamos Y podemos evitar conflictos Es que el aprender la diferencia exactamente es eso Es dejar de competir Es empezar a generar espacios de encuentro Yo tengo una figura Que siempre ocurre en mis conferencias Que es que cuando yo miro al público O veo a las parejas que me están escuchando El comienzo en mi conferencia Es siempre como un festival de codazos Es como, viste, que yo te dije Que ja 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 Pero a medida que va terminando la conferencia Tú empiezas a ver que ellos se empiezan a abrazar Porque yo siento que es un proceso que pasa Cuando uno cuenta la investigación completa Que es desde un reconocer lo distintos que somos Primero no estoy loca, no estás loco Efectivamente si yo hago pis con la puerta abierta Le pasa a todas las mujeres que están aquí No soy la única O si tú no te fijas en los detalles Y estás solo pensando en objetivos Tampoco eres el único Todos los hombres que están acá están igual que tú Entonces por lo tanto Empecemos a generar espacios de encuentro ¿Por qué no empezamos a conversar desde otro lugar? Ya no desde el ver quién hace mejor las cosas Sino que el entender un poco Desde dónde o desde qué Yo puedo aprender cosas de ti Que yo creo que es lo más lindo que tiene Tengo un libro reservado para este momento de mi vida Que mi hija está pre-adolescente Que es tu otro libro Que justamente está dedicado a los adolescentes Y no quiero crecer Y estuve viendo por internet charlas que diste a padres Sobre las cosas que hacemos mal los padres Con nuestros hijos adolescentes Que tampoco vienen en un plato volador Los chicos son productos que nosotros decimos con ellos Los frutos caen cerca del tronco Como digo yo El tema del no quiero crecer Es un estudio precioso Que parte un poco de un rezongo de los jóvenes Yo le coloco el nombre a esa investigación Y al libro Porque era una frase que yo escuchaba De los adolescentes permanentemente Es como Como Pili no tengo ganas de ser adulto No tengo ganas de crecer No tengo ganas de comprometerme No tengo ganas de trabajar Cuando yo me empiezo a preguntar El por qué Empiezan a aparecer Todas las cosas que aparecen en el estudio Y que tienen que ver con una visión Desde ellos De un mundo adulto Muy agobiante Muy cansado Muy poco gozador Muy poco agradecido Muy preocupado De cosas muy objetivas o puntuales Muy contingentes Y no de cosas importantes o trascendentes Y a la verdad Cuando uno mira a los jóvenes hoy día Tú te das cuenta que Todos los problemas que nosotros podemos ver La dificultad de compromiso El tema del problema del enfrentamiento al deber Etcétera Tienen que ver con Con un testimonio nuestro Con nuestros rostros Yo creo que El tema pasa por un tema testimonial Y de actitud nuestra La cosa que no se pueden aburrir De que hay que preguntarles todo De que se les consiente Hasta las cosas más mínimas El otro día miraba A un papá en Chile Que había pagado No me acuerdo la cantidad Pero era una fortuna Por una entrada para su hija Para ver a Justin Bieber Y tú mirabas La situación económica de ese padre Y evidentemente ese padre Se endeudó para comprar esa entrada Porque me parece estupendo Que alguien vaya a llevar un hijo Si el dinero le sobra Pero en este caso puntual Era un obrero de la construcción Y te aseguro que se gastaba No sé, tres o cuatro sueldos mensuales En llevar esa entrada Entonces cuando le preguntaba A la periodista ¿Y usted por qué hace eso? Y dice Bueno, pero ¿Cómo le voy a decir que no? Entonces dice ¡Qué horror! Porque la vida se va a encargar De decir que no Y en forma mucho más grave Que lo que a esa criatura Podría haber sido Y cómo ese padre además siente Que lo hace bien como papá Llevándola, ¿no? Hay toda una distorsión ahí De prioridades, de valores De cosas que son importantes De cuáles no De cuánto hay que esperar Del desarrollo de la paciencia Del tema de la tolerancia A la frustración Cosas que no estamos haciendo bien Y que de verdad se nos arrancan Vos estás dedicada mucho A los temas que tienen que ver Con la familia, ¿no? Y estamos viviendo Una situación bastante crítica En relación a los lazos familiares Y esta primera unidad básica De la sociedad Que se transforma en sociedades Muy complejas, muy violentas, ¿no? Yo creo que el cambio esquemático Que ha habido dentro de la familia Tiende a generar como consecuencia social Lo que tú describes Creo que la falta de comunicación En las casas El hecho de que las pantallas Hablen más que las personas dentro De alguna manera va generando Una distorsión Que hace que la gente Que está en pantalla Tenga un poder Donde las noticias Que se muestran en la televisión Pareciera ser que muestran Un mundo real Cuando no es así Muestran una parte Y una parcialidad Del mundo Y generalmente la peor Nunca la buena Entonces se genera Una visión del mundo Que hace que andemos Todos más defendidos Más violentos Con menos posibilidades De mirarnos a los ojos Con más desconfianzas Probablemente No le estoy echando la culpa A los medios Yo siento que los medios Representan algo Que está pasando Dentro de nuestras casas Y dentro de nuestras casas Lo que pasa Es que los ritos de encuentro Venían disminuyendo Las personas se ven menos Pero no porque No tengan tiempo Sino que porque Sus prioridades son distintas Entonces el chico está Muchas horas Frente al computador El otro está Frente a la televisión Tú y yo Llegamos cansadas Sin ganas de conversar Nos metemos A nuestras habitaciones También con la televisión Prendida Nos sentamos a comer Con la televisión Prendida Entonces Todo eso distorsiona Los vínculos Si ya no hay reunión En la misa Para comer juntos Exacto Y eso Y eso que no hay Depende de la voluntad Para ser cambiado solamente Basta con que se decida Apagar Los teléfonos Empresas Si no se cuida La empresa se va A quiebra Y todos los esfuerzos Que los seres humanos Hoy hacemos Por mantener Nuestros trabajos No necesariamente Son los mismos Que hacemos Para mantener Nuestros vínculos Y yo te aseguro Que hay hombres En su casa Que nos están viendo Mujeres Que han aguantado Cosas horrorosas En el ambiente laboral Y no necesariamente Tienen la misma tolerancia Con los afectos Entonces Creo que Además es un tema De los países Subdesarrollados Yo creo que Los países Subdesarrollados Hemos hecho tanto esfuerzo Para llegar a tener Un país desarrollado Y por lo tanto Económicamente Solvente Con el famoso Ingreso per cápita De 30 mil dólares Al cual pareciera Que tenemos que llegar Que se nos olvidó Que es capaz Que lleguemos Digamos Pero con vínculos Afectivos Absolutamente destruidos Porque no nos sirve Llegar a un país Desarrollado Si no tenemos Vínculos estables Y permanentes Para poder mantenerlos En el tiempo Pilar Quiero que me hables De la mujer orquesta De esta mujer En la que nos hemos convertido De múltiples ocupaciones Que tal vez Hemos modificado Un poco el tablero De esto que venimos hablando De la reunión familiar Y de las relaciones Entre los miembros De la familia Porque las mujeres Ahora Somos tan exigidas O tan autoexigentes Y hacemos tantas cosas Al mismo tiempo Que esto sin duda Ha modificado Todo el entorno Es que yo creo que Hay dos trampas Ahí Una Es un esquema Ideal de perfección Que a mí me parece Absolutamente evasional Yo siento que Las mujeres Hemos caído En el rol De tratar de ser Perfectas Perfectas de cuerpo Perfectas de cara Perfectas de mamá Perfectas de pareja Perfectas de amantes Perfectas trabajadoras Y eso Que podría ser Un juego entretenido Se vive Desde la queja Desde el agobio No desde el placer Y yo siento que El gran desafío De esta mujer orquesta Es decidir Querer Primero preguntarse Si lo quiere Seguir haciendo Y segundo Si es que no tiene Otra alternativa Vivirlo desde el gozo Desde el martirio En una elección Yo puedo Sobre todo Las mujeres Que somos solas Y que en mi caso No tengo pareja Objetivamente Tenemos que hacer Muchas cosas Desde proveer Económicamente Hasta el tema De lo afectivo Y de educar hijos Y con el límite Y todo lo demás Pero yo tengo Dos opciones Para poder vivir eso Y eso yo lo puedo vivir Desde la alegría O desde el privilegio De poder Tener la posibilidad De hacer todo eso O desde el agobio Y desde la queja Más profunda Digamos Por supuesto Y eso Va a depender La conclusión De la decisión Que yo tome En relación a eso Va a llevar A como sea El desempeño De mi vida Pero a mi me preocupa Mucho este tema De la ideal de perfección Creo que Este temor espantoso Al envejecimiento Por ejemplo Esta locura Por tratar de verse jóvenes O vernos jóvenes Y guapas Permanentemente Tiene que ver Con un tema De no tomar contacto Con algo real Que es que vamos A envejecer todos Digamos Ya más no vamos a morir Entonces Creo que Nos hemos ido metiendo En un vértigo Que yo siempre hago La analogía de esto Con la fotografía Yo siento que La fotografía Es una muy buena metáfora De este anhelo De perfección De que hoy día Nadie sale feo En las fotos De que La foto se arregla O se elimina Pero la incómoda La que a mí me tomaban Cuando niña Y yo salía No sé Con las rodillas chuecas Quedaba ahí Y hasta el día de hoy Está en el álbum fotográfico Y si yo no quería Que estuviera La tenía que robar de noche Para que mi mamá No la pille Pues no me mataba Si yo la sacaba Porque había una cosa Con la imperfección Que uno la toleraba Mucho más Que hoy día Hoy vivimos todos Con photoshop Pero claro Pero por supuesto Y el photoshop Es una manera De acomodar O de negar Algo que Que tiene que ver Con tu naturaleza Digamos Y que Está bien arreglarse Y verse lo mejor Que uno pueda Por un tema de salud Por un tema Incluso de vanidad O de ese ego sano De autocuidado Pero no por un tema De negación De una realidad Que es indiscutible Digamos Tu gran trascendencia También ha sido A través de las redes sociales A través de internet A través de youtube En todos tus videos Mucha gente Te ha conocido por internet A través de la computadora Y a lo mejor Todavía no personalmente Ni siquiera Ha leído un libro tuyo Sí A pesar de que Se han perdido Miles y miles Pero así es ¿Cómo analizas Este fenómeno De esta Hipercomunicación? ¿Realmente estamos Comunicados? No, yo creo Que estamos conectados Comunicados Nada Es divertido Lo que pasa Con el tema La primera vez Que a mí me contaron Que habían subido A youtube Un video Que es el de Valdivia Famoso video Que aquí en Argentina Al que más se ha visto Con el tema Del video La diferencia Yo me enojé Muchísimo Encontré Que era un abuso Horroroso Quería saber Que lo había subido Porque encontré Que había Entre conmigo Iniquidado Mi conferencia Porque ya no Le iba a poder contar Porque la gente La gente Y lo que es la vida Los budistas Dicen que las cosas Que parecen maldición En algún momento Pueden llegar a ser Bendiciones En otras Y al revés También ¿También te imaginabas Lo que iba a pasar No No Y justamente Gracias a ese mismo video Por lo tanto Yo tendría que buscar A esa persona Para agradecerle Es que efectivamente Ustedes los argentinos Y el resto Del mundo Me ha conocido Y a partir de ahí Es donde me quieren ver Entonces se genera La necesidad de viajar Para poder verme Que además Dietivo Porque en el video Estoy como con 20 O 30 kilos más Entonces cuando me ven Es como divertido Y dices Ah, verdad Es muy bonito Lo que pasa La verdad que Internet es un medio De comunicación Al cual ya Uno no puede arrancar La gente te filma En el teatro Con los teléfonos Ya tú no Uno siempre dice Al principio Se prohíbe Todo tipo de filmadoras Entonces al final La gente sacó su celular Y te grabó la voz Y cambió mucho tu vida Con este vuelco Que vio tu carrera Yo diría que más que cambiar Se amplificó Porque yo siempre He hecho lo mismo El tema es que ahora La necesidad O la ramificación De ese hacer lo mismo Evidentemente Es distinta Y requiere de otras exigencias Y otro desempeño Desde mi lado Y desde mis afectos también En términos de mis hijos De que esta mamá Se les arranca más lejos De lo que se les arrancaba siempre Yo siempre he sido un poco loca Pero nunca he sido Muy normal Pero de alguna manera Se les escapa un poco más Y eso solamente implica Un tema de organización Yo creo que con buena voluntad Y con una organización clara Y teniendo clarísimas Las prioridades De saber que para las cosas Importantes Yo siempre voy a estar A ellos también les gusta Que yo disfrute De lo que hago Y sobre todo Porque uno tiene un privilegio Que es adicional Que no cualquier persona Trabaja en tener la habilidad De tocarle el corazón A la gente Y eso produce una sensación Exquisita en el alma De sentir que uno Anda intentando hacer el bien Independiente de que No todo el mundo Lo pueda recibir Pero por lo menos Que lo mejor es a tu misión Pero por supuesto Y de hecho yo lo siento así Yo lo siento Siento que le respondo a Dios De alguna manera Por eso Y entendiendo Desde la pequeñez que soy Y desde lo que me equivoco Todos los días Creo que eso también genera Como me río mucho de mí misma En las conferencias Genera una cercanía distinta La gente como que no me ve Como la psicóloga Así como intocable Perfecta Que sabe Yo siempre digo Que no sé nada Y de hecho así me siento Pero que por lo mismo Transmito las investigaciones Que sí pueden ser Como que nunca hablo desde mí Sino que hablo desde cosas Que he trabajado Meditado Reflexionado Preguntado Por muchos años ¿Cuáles son los temas Que se vienen? ¿Cuáles son las cosas Que querés investigar Y que todavía no se Partió una investigación Hace tres meses Que no sé si se va a depositar En algún libro o no Que estoy investigando El tema del silencio Yo siento que Que el silencio Va a ser tan codiciado Como el agua dulce En unos años más Y estamos arrancando de él Fundamentalmente Entonces me interesa saber Qué le pasa a los niños Con el silencio Qué le pasa a los jóvenes Qué le pasa a las parejas Cuando se quedan calladas O cuando buscan O encuentran el silencio Qué le pasa a las empresas Cuando trabajan con el silencio Qué pasa en los lugares Donde debiera haber silencio hoy Y no hay Como por ejemplo Una clínica Tú hoy día vas a una clínica Y es estar en un mall La gente habla No baja el tono de la voz Yo me acuerdo Cuando yo era pequeña Cuando uno pasaba Por zona de hospital Decía Zona de hospital Tú no podías tocar rocina Había una sensación Como de reverencia Lo mismo pasaba En un templo En una iglesia Hoy día Antes de una misa La gente habla Como si estuviera en la calle Como si estuviera en un shopping Entonces Hay un tema ahí De no buscar De arrancar Totalmente distinto A lo que están haciendo Los orientales Que cada día más Buscan espacios de silencio Y el yoga Y la meditación Y todo lo que tiene que ver Con esa línea La búsqueda La búsqueda de la naturaleza Medicinas alternativas Todo eso Sentí que hay una búsqueda De lo espiritual En este momento Yo creo que hay una necesidad Loca De tratar de encontrarle sentido A la locura de vida Que tenemos Y en esta búsqueda De tratar de encontrarle sentido La espiritualidad La trascendencia A mí me parece clave Me parecen claves Absolutamente Pilar, muchísimas gracias Ojalá te tengamos Muchas veces más Muy buenas tardes Ay, no Yo estoy agradecidísima Primero De conocerte Fue un placer Cuando fuiste al teatro A escucharme Y que hayas querido Entrevistarme En tu programa Para mí es un honor Así que te lo agradezco yo Y ya te quedo a tu disposición Para lo que necesites